Yo llevo aquí casi diez años porque en Paradigma he conseguido encontrar el equilibrio que necesito entre la conciliación familiar y mi desarrollo profesional. En todo momento he tenido el apoyo de mis compañeros, de mi círculo y de todo Paradigma. Ha sido muy fácil. Para mí Paradigma son las personas que estamos aquí y vas a encontrar seniors brillantes técnicamente que no solamente te van a resolver los problemas más difíciles sino que te van a enseñar a hacerlo tú mismo. Vas a encontrar juniors con una ilusión que contagia y con un potencial increíble y vas a encontrar siempre personas dispuestas a ayudar que se van a preocupar por ti en lo profesional y en lo personal que te van a echar una mano cuando lo necesites. Siempre están arrancando proyectos nuevos. Hay mucho espacio también para la creatividad. Puedes llegar a donde tú quieras. Si quieres tener cualquier tipo de iniciativa la empresa te apoya siempre. Si quieres aprender la empresa te apoya. O sea es un apoyo constante. Desde que pones un pie notas que yo que había estado en empresas más tradicionales que cambia todo. O sea no hay tantos despachos, los trajes y corbatas desaparecen, todo tiende a ser trabajo en grupo. Tienes el respaldo de tus compañeros, de la gente que sabe más, se involucran. Paradigma es una nueva empresa. Además da mucha importancia a los empleados y te lo hace sentir. Cuando he entrado en Paradigma he sentido que se ha tenido en cuenta de alguna forma la orientación que yo tenía en mi carrera y no solo se han cumplido las expectativas que tenía sino que incluso se están superando. Al final se nota que se escucha lo que se transmite. Las formaciones que salen en Paradigma me parecen muy positivas y uno de los motivos es que las dan otros compañeros que son propiamente de Paradigma. Entonces puedes ver directamente casos de uso concreto de esa tecnología y luego también pues si tienes alguna duda sabes que es un compañero de tu propia empresa que puedes preguntarle cualquier duda en cualquier momento o incluso darle alguna sugerencia de algo que tú sepas de esa tecnología que no se haya comentado previamente. Cuando volví a Paradigma la verdad es que me hizo ilusión. Por un lado por encontrarme con gente con la que había, con compañeros. Haber estado fuera de Paradigma, haberlo visto un poco desde fuera, pues como que entró un poco de morriña. He echado en menos sobre todo a los compañeros. Mucho también los proyectos. La parte técnica, la parte de mejora continua, cómo se forma, cómo se forma la gente y sobre todo el ambiente la verdad. Estamos buscando nuevos compañeros para unirse al círculo de backend. Tienen que ser personas que sean software engineers, que se sientan cómodos trabajando con Java, con Node o con Python. Si les gusta el cloud, mejor que mejor. Queremos que sea gente que disfrute de su trabajo, que lo viva con pasión, que les guste la tecnología, que piensen que esto es una forma de vida y no solamente un trabajo en el que venimos a pasar ocho horas, sino que disfruten de verdad, que hagan disfrutar a sus compañeros también, que aporten mucho a la comunidad tecnológica que tenemos en Paradigma y que además sepan también reconocer y aprender de los demás.